Están, tarán, es por mi sola Están, tarán, es por mi sola Están, tarán, ¡há! Están, tarán, es por mi sola Están, so for mi sola Sí, yale, yale, yale Están, es por mi sola Están, tarán, es por mi sola Están, tarán, yale, yale Yes, we shall all our life be so beautiful If we shall all our life be so full Star is the full Spar a love song 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 Spar a love song